¡Qué lindo que es tenerte de día! ¡Qué lindo que es tenerte de noche! ¡Qué lindo que es quererte! ¡Qué lindo que es cuidarte! ¡Qué lindo que es tenerte en mis días! Y jugar con vos es especial No existe nada más que tu caricia tibia Y saltar con vos hasta el final El mundo que inventas Allí está en nuestras vidas Y jugar con vos es especial Y jugando solo hay que cantar Y saltar con vos hasta el final El mundo que inventas ¡Ay, fiesta acá! ¡Qué lindo que es tenerte de día! ¡Qué lindo que es tenerte de noche! ¡Qué lindo que es quererte! ¡Qué lindo que es cuidarte! ¡Qué lindo que es tenerte en mis días! Y pensar con vos una canción Cantando hasta morir Escuchando tu sonrisa Y dormir con vos no hay nada más Buscando algún color Pintando nuestras vidas Y jugar con vos es especial Y jugando solo hay que cantar Y saltar con vos hasta el final El mundo que inventas ¡Ay, fiesta acá! ¡Qué lindo que es tenerte de día! ¡Qué lindo que es tenerte de noche! 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 Gracias por ver el video